En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se logró la ubicación y captura de Fabián Andrés Amaya Chaverra, señalado como responsable del feminicidio de su pareja de 26 años en Puerto Berrío. Las investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Policía Nacional, permitieron ubicar y capturar a Fabián Andrés Amaya Chaverra, señalado de ser el responsable del feminicidio de su novia de 26 años. Los hechos se registraron el pasado 16 de octubre en un balneario conocido como Malajoa, en Puerto Berrío, Antioquia, donde según testigos la pareja ingresa y sostiene una discusión. Desde ese día, las familias de la mujer no volvieron a saber nada de ella. Los trágicos eventos ocurrieron el 16 de octubre en el balneario Malajoa, donde testigos reportaron una discusión entre la pareja. Después de ese día, la mujer fue dada por desaparecida y las respuestas ambiguas de Amaya Chaverra no tranquilizaron a los familiares. El cuerpo de la víctima, encontrado el 21 de octubre en otro balneario cercano, mostraba signos de trauma cráneo encefálico. Al cuestionar a Amaya Chaverra, 25 años, sobre su paradero, respondió que ellos estuvieron en Malajoa y que la dejó un momento sola cuando fue a fumar y al regresar ella se había ido. Sin embargo, el cuerpo de la víctima fue hallado el 21 de octubre en otro balneario cercano con señales de lesión por trauma cráneo encefálico causado con elementos contundentes y otros en su rostro. A través de videos de cámaras de seguridad se pudo establecer que el día de su desaparición la víctima llevaba un bolso verde, el cual tenía en su poder el hoy procesado cuando regresó en su moto a Puerto de Río de Antioquia. Las investigaciones respaldadas por imágenes de cámaras de seguridad revelaron que la víctima llevaba un bolso verde el día de su desaparición y ese bolso estaba en posesión de Amaya Chaverra al regresar a Puerto de Río en su motocicleta. La captura de Amaya Chaverra se afectó este 22 de diciembre en Medellín, Antioquia por un informado de la Policía Nacional cuando le iniciaba adelantar trámites para salir del país. La Fiscalía le imputó cargos por feminicidio agravado y un juez de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. La captura de Amaya Chaverra se efectuó el 22 de diciembre en Medellín cuando intentaba salir del país. La Fiscalía le imputó cargos por feminicidio agravado y un juez de control de garantías ordenó su medida de aseguramiento en un centro carcelario.